Después de una terapia de aproximadamente 30 minutos, tenemos a otro de los amigos que juegan en el rugby. ¿Tú eres de Lambayeque Rugby Club? Sí, de Lambayeque. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Edson Romario Muñoz Fernández. ¿Tu DNI? 48374891. ¿Estudias en dónde? Estudio en la CIPAM, Negocios Internacionales. Perfecto. ¿Cuál es la molestia que has tenido hasta hace un momento? Hasta hace un momento, yo, bueno, hoy día me levanté, ya desde ayer estoy con dolor de garganta y un poco congestionado. Ya. Y, bueno, me he colocado en la pirámide y además de haberme relajado, he sentido, me siento más calmado y estoy respirando mejor. Me siento más calmado, la garganta ya no me está molestando mucho y estoy respirando mejor. Eso se debe a que la pirámide tiene un efecto antiinflamatorio también. Entonces, lo ideal sería, como ya esta semana van a tener su pirámide de esta dimensión de 4 metros cuadrados, que es 2x2, ustedes van a poder preparar su propia agua piramidal y de esa manera cada uno de los integrantes del equipo pueden dejar sus botellas con su nombre y se la pueden llevar ya después de 4 días. Recomendamos 4 días porque es cuando se concentra entre 4 y 20 días la mayor cantidad de magnetización. A los 21 días es el 100%, así que con 4 días ustedes tienen lo mismo que 20 días. Así que les recomiendo que utilicen esa agua. Con eso, tu recuperación va a ser mucho más rápida. En 30 minutos aproximadamente ya no tendrás catarro, no tendrás el síntoma de gripe y vas a sentirte mucho mejor y sobre todo más energizado. ¿Correcto? ¿Tú recomendarías esta tecnología para tus demás compañeros? Sí, yo la recomiendo. Recomiendo que la usen y que sigan esta terapia para todo tipo de molestia que tengan. Y además se van a sentir mucho más energizado. Perfecto, Romario. De acá te vamos a jugar para que demuestres que estás recuperado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable.